Que iban a otras regiones, ¿verdad? Y allí, pues, hacían sus trueques, sus intercambios y demás, ¿no? Y que tenían una posición muy fuerte en la sociedad mexica. Entonces, pues, Tenochtitlan, en pocas palabras, en ese momento vivía un tanto de zozobra, aunque estaba también en pleno apogeo. O sea, la expansión militar había logrado ya alcanzar las dos costas, casi se iban ya hacia el Soconusco, o sea, casi estaban preparándose para lanzarse sobre el área maya, prácticamente, ¿no? O sea, que el poder había ido creciendo porque cada tlatuani, ¿verdad? Tenía en su mira, y era tono de gloria para él, el conquistar otras ciudades para su dios Huichiro Postli, para Tenochtitlan. Entonces, vemos cómo cada uno de ellos iba dejando recuerdo de sus triunfos. Se acuerdan de la famosa piedra de Tiso, esta piedra circular enorme que está en el Museo de Antropología, o la que se encontró en el Palacio del Arzobispado, por ejemplo, en la que también hay 11 triunfos de un gobernante. Entonces, pues, esto eran las cosas conmemorativas con las cuales, digamos, cada tlatuani se iba presentando como un gran guerrero, un gran Huichiro Postli, dios de la guerra y solar, etcétera, etcétera. Como siempre ocurre en todas las latitudes, en todos los países, en el pasado y en el presente, no falta algún tlatuani que se adjudica el triunfo del tlatuani anterior. Claro, quizá con cierta justificación en el sentido de que, por lo general, el tlatuani nuevo había sido gran capitán del ejército mexica y él había conquistado, bajo el gobierno de su antecesor, había conquistado tal o cual región. Entonces decía, bueno, pues, yo me la adjudico. Además que el otro, pues, ya se había muerto, entonces ya no podía opinar. Pero bueno, siempre se dan estas cosillas en todas las latitudes, ¿no? El hecho es que Tenochtitlan, como decía, quizá era una población, se han hecho cálculos. Pues yo, sinceramente, menciono los cálculos, pero no tengo mucha fe en ellos, porque se hacen de unas maneras un poco raras que no tienen una base mayor, ¿no? Se ha calculado que quizá para Tenochtitlan en aquel momento podría haber unos 175 mil, 200 mil habitantes, puede ser. Pero el hecho es que, junto, acuérdense que eran dos ciudades juntas, Tenochtitlan y Tlatelolco, una comercial, Tlatelolco, que era la que tenía en mucho el control de, precisamente, del comercio, etcétera, etcétera. Y Tenochtitlan, que era el poder político y demás, que además había conquistado a Tlatelolco, a sus hermanos, eran igual, eran los mismos mexicas y lo habían sido conquistados los Tlatelolcas en la época de Axayacat. El hecho es que estábamos viendo un imperio con un poderío tremendo, con una fuerza tremenda, pero con un gravísimo inconveniente interno. Que esta economía basada en mucho en el tributo, obviamente, le hacía tener enemigos, pueblos enemigos, que al momento que llega Cortés, ven una forma de liberarse, ¿no? Ah, mira, aquí vienen estos señores, vamos a unirnos con él para liberarnos ya del yugo de Moctezuma, ¿no? Eso era lo que les interesaba. A grado tal que Cortés, cuando llega en el área de Veracruzana, ¿verdad?, firma, como lo relatan ellos, firma, digamos, por decir así, un acuerdo, ¿verdad?, de que Cortés hábilmente se da cuenta y dice, ya no van ustedes a pagar ningún tributo a Moctezuma, ya ahora en adelante, ya basta de que paguen esto y ya, digamos, son libres, pues, de aquel yugo, ¿no? Pues vamos a ayudar al Señor que nos está liberando. Entonces, pues, ya entra Cortés, acuérdense, aquel noviembre, ya de, en que va a ser este famoso encuentro entre Moctezuma y Cortés, ¿no? ¿Cómo se da este encuentro? Muy curioso, Moctezuma sale llevado en andas, también basado en los relatos españoles, ¿verdad?, y es llevado a donde viene entrando Cortés y sus gentes, ¿no? Y muchos grupos indígenas, ¿no? Moctezuma se baja de aquellas andas, ¿verdad?, y Cortés quiere abrazarlo y se lo impiden los acompañantes de Moctezuma, ¿no? Este señor es el Sol, ¿no? Es el Tlatuani. ¿Ustedes saben lo que quiere decir Tlatuani? Fíjense, así como nosotros decimos, el señor presidente, el que preside el país, ellos le llamaban Tlatuani, el que tiene la palabra. Fíjense, qué importante es eso, es el que tiene la palabra, los demás callan, o los demás no tienen la verdad. El Tlatuani, fíjense, para darle ese nombre al dirigente máximo, ¿no? El Tlatuani revestía dos características que eran fundamentales, ¿no? Era, por un lado, el gran jefe del ejército mexica, y por el otro, era el gran y sumo sacerdote religioso. Entonces, diríamos que estos dos elementos fundamentales, ¿no? Todo el aspecto ideológico, religioso, etcétera, y el aspecto militar, ¿verdad?, estaban bajo el control del señor de Tenochtitl. Entonces, pues, allí, en aquel abrazo imposible, porque parece que no se pudieron abrazar, ¿por qué? Dicen, no, señor, espérate, es un Tlatuani. Este, empieza este intercambio de expresiones, de cosas, se desaloja en el palacio de Aksayacal, que había sido el padre de Moctezuma, ¿verdad? Allí se desaloja a los españoles, Moctezuma se va a sus palacios, en fin, y, pero ya están adentro, ya están adentro, y empieza un descontento popular muy fuerte, ¿no? En contra de Moctezuma, por un lado, de la situación en sí, ¿no? Y entonces, empiezan a pedir que se salgan, en fin, hay algunos de los capitanes que andan por ahí, viendo que, cómo se les dejó llegar hasta allí, en fin, empieza cierta discrepancias y cosas internas, ¿no? Así las cosas va a ocurrir aquel acontecimiento de Pánfilo de Narváez. Le avisan a Cortés que en la costa lo andan correteando por haber desobedecido a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, ¿verdad? Y que hay Andapánfilo de Narváez que viene a detenerlo, a buscarlo, ¿no? Y entonces Cortés dice, no, pues todo de inmediato hay que parar esto, ¿no? Y entonces, ahora sí que de volada se va a la costa con parte del ejército y deja el mando a el Tonatio, que le decían así a Alvarado, ¿no? Porque dicen que era tener pelo rojo como el sol, Tonatio, ¿no? Y entonces, Alvarado era, parece ser hombre muy explosivo, en fin, el hecho es que se recuerden aquel otro acontecimiento cuando se lleva a cabo la fiesta de Tosca, y están celebrando, etcétera, etcétera, y de repente, dándose cuenta que están todos ataviados y demás, Alvarado ordena que irrumpan y en la fiesta, y recuperen el oro, total, arremeten, quizá hubo razones religiosas en el sentido de que, bueno, están haciendo uno de sus rituales, cosas paganas a los ojos de los españoles, ¿verdad? Paganas, por lo tanto, hay que parar esto, pero además traen el oro, y vamos sobre ellos. Entonces, la matanza, que hay varios códices que la muestra, digamos, fue violenta, fue bastante fuerte, y se recuperan muchas de estas piezas, pero inmediatamente viene el levantamiento, obviamente, en contra de los españoles, y empieza el asedio al palacio de Axayac. Cortés se entera, ya después de haber vencido allá a Pánfilo, y se regresa también de inmediato, porque le han avisado que aquello no marcha bien, y que realmente el tonatio ha hecho una imprudencia enorme, ¿no? Cortés regresa y también le llama la atención severamente a Alvarado, ¿verdad? Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué pasa si los teníamos medio? No, pues, así está la cosa. Bueno, y empiezan los enfrentamientos, empiezan los trancasos, y aquí viene otra incógnita que, como siempre ocurre, nadie sabe quién tiene la razón, la muerte de mi abuelito. Resulta que Moctezuma, finalmente, como saben, ha sido hecho prisionero, se le mantiene en el palacio donde están los españoles, ¿verdad? Está ya objeto allí, y se levanta esta lucha muy violenta contra los españoles, ¿verdad? Empiezan estas guerras, aquellos que están agazapados allá adentro, y Cortés, según los relatos, también vienen dos versiones, la indígena y la española. La española, quizás la que más conocemos, indica que, en un momento dado, Cortés, viendo que estaba aquello muy difícil, muy duro, los combates y demás, le pide a Moctezuma que se asome y que trate de calmar a sus huestes, ¿no? Es decir, a calmar, y que no le hacen caso, pues, apedrean, arrojan con las ondas, las piedras, jabalín, en fin, y una de estas piedras le da a Moctezuma, el cual cae allí, se lo llevan adentro, dura un poco de tiempo más, pero ya malherido, digamos, y muere. Es decir, fueron los indígenas los que mataron a su Tlatuani. Por otro lado, está la versión indígena, que dice, no es cierto, fueron ustedes los españoles los que mataron a Moctezuma, ¿no? Y se le atribuye, inclusive, mucho a Alvarado, que él podría haber sido el que propició esto, ¿no? ¿Por cuál me inclino yo? Digo, no es que quiera mucho a mi abuelito, si lo quiero, pero sí me inclino con él. ¿Por qué razones? Voy a dar las razones de la lógica que estaba ocurriendo en aquel momento. Resulta que cuando se le pide a Moctezuma que se asome, ¿verdad?, para calmar a sus gentes, ella no era Tlatuani. Ya había sido avisado también de que lo habían depuesto y que el que tomaba el mando era precisamente este muchacho que muere de viruelas, Cuitláhuac, Cuitláhuac. Han nombrado a Cuitláhuac. Y él sabe, es más, hay algún relato de los españoles en que dice que cuando se asoma, agarran y le dicen, señor, tú ya no eres, te queremos, te respetamos, pero tú ya no eres nuestro Tlatuani. Es Cuitláhuac, ¿no? Entonces, Moctezuma, a partir de eso, y que fallan los españoles, y Moctezuma mismo, en el intento de convencer de que se aplaquen, que se calmen, ¿verdad? Ya no les es útil, ya no tiene mando, ya se le quitó el clató, ya se le quitó la palabra, ya no tiene mando, ¿verdad? Entonces, ya no les es de utilidad en lo absoluto. Hay un nuevo gobernante que es Cuitláhuac. Y entonces, ya se convierte en un estobo porque ya para ese momento empezaban a planear la huida, porque veían tan agobiada esa situación, que entonces empiezan ya a planear cómo huir, escaparse de aquella ratonera en que estaban atrapados, ¿no? Y entonces, seguramente, quizás si lo eliminan con otro señor, en fin, y hay algunas escenas de códices, y lo dicen así algunas crónicas de cronistas de origen indígena, que fueron los españoles. Hay un códice, el Códice Moctezuma, en el cual se puede ver una imagen en que Moctezuma, atado con una cuerda, está asomándose al palacio para calmar a las fuerzas indígenas mexicas, ¿verdad? Y otra en que ya está tendido con una espada española encima, ¿no? Ya muerto, ¿no? En fin. Entonces, como ven, pues hay relatos de un lado y del otro, ¿no? Así como todavía no sabemos quién mató a Kennedy, y demás siempre con los grandes genocidios, o digo, como se llame esto, de los gobernantes que matan, pues es muy difícil, ¿verdad? O se envuelve en tales circunstancias que ya ni sabemos realmente quién lo hizo. El hecho es que Moctezuma muere, supuestamente el cuerpo es arrojado, en fin, y viene otro elemento fundamental, la famosa noche triste. ¿Qué ocurre en este momento? En este momento planean salir en una madrugada, como todos hemos leído en las crónicas, ¿verdad? y empiezan a hacerlo, ¿verdad? Los españoles, los indígenas que los acompañaban, etcétera, tratando de escapar por la calzada de Tacú, que lleva al poniente, ¿no? Y entonces, se dan cuenta que tratan de escapar y empieza el asedio y el combate, ¿no? Miles de canoas inmediatamente se aprestan al combate, total, las consecuencias funestas para el bando español ya las sabemos, o sea, si bien se salvan buen número de ellos y de indígenas, sin embargo, también el número de muertes es violentísimo, es muy fuerte, inclusive, la retaguardia se la había encomendado Cortés a un joven capitán, a Juan Velázquez de León, y ahí muere, Juan Velázquez ya en el último, en la retaguardia del ejército que va de salida, ¿verdad? Allí muere Juan Velázquez de León con muchos de los suyos e indígenas que los ayudaban, ¿no? ¿Y cómo es que se da esto? Recuerden ustedes el famoso salto de Alvarado, ¿no? Pues, resulta que la calzada de Tacuba, y si ustedes ven el plano de Cortés y lo vamos a observar, ¿verdad? No era una calzada totalmente, digamos, firme, sino que estaba hecha en tramos y en algunos de esos tramos estaba unida con puentes. Estos puentes podían moverse, o sea, podían ser tirados y te dejaban aislado en un tramito de la vía esa, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a ocurrir a González, a Juan Velázquez de León, o sea, que le quitan y él queda aislado con su gente y los aniquilan ahí a todos ellos. Bueno, entonces, sabemos todo lo demás, ya es historia, se van hacia Tlaxcala, en fin, para volver a retornar con, digamos, con la finalidad de la toma de Tenochtitl, ¿no? Se va a realizar esta y Protés dice que él tiene un, lo realizó así en su carta de rastro y tuve una gran estrategia y es cortar el agua potable a Tenochtitl, es decir, él corta el agua que venía de Chapultepec para abastecer a la ciudad, ¿no? La corta y la ciudad se queda sin agua potable puesto que el agua del lago en ese sector pues no se podía beber, ¿no? Y entonces manda poner a sus huestes en, digamos, en las entradas de las calzadas, ¿no? En la de Tacuba, por ejemplo, queda Tonatiuh, queda Alvarado, luego Olit, en fin, quedan en otros varios y Cortés toma el mando de los bergantines que ya había mandado a hacer, ¿verdad? Para tener el control por el agua. Entonces, el hecho es que va a empezar ese asedio que como se nos ha dicho duró cerca o alrededor de unos tres meses, ¿no? Y ese asedio, pues imagínense, sin agua, sin bastimentos porque el alimento que llegaba a través de las canoas o las calzadas mismas ya no llegaba a Tenochtitlan, ¿verdad? Pronto se agotan los alimentos almacenados, etcétera, ¿no? Para toda la población. Entonces, el hecho es que ya hay una situación muy desesperada para el grupo indígena porque además viene la viruela que ha matado a su tratoán y a Cuitláhuac, ¿verdad? Ha sido víctima de las viruelas que dicen que traía a alguien del bando de Cortés, ¿no? y entonces imagínense agobiados por la enfermedad, agobiados sin alimentos, sin agua, etcétera, pero pese a eso los relatos que se dan de la, digamos, de los embates, de los combates entre los dos grupos es impresionante, ¿no? Un día avanzan y al día siguiente se relata cómo los echan para atrás y que tomamos tres acequias y luego el otro día no, pero luego nos echamos. O sea, fue una resistencia y un embate realmente, digamos, épico, ¿verdad? Por ambos lados, ¿no? Unos defendiendo la ciudad, los otros tratando de tomarla, ¿no? Entonces, pues, aquí va a llegar el momento de la, digamos, en que este asedio va finalmente a tener las consecuencias de conquistar finalmente la sede del imperio. El grupo mexica se ha ido replegando hacia Tlatelolco, esta ciudad gemela y también mexica, ¿verdad? Se habían ido replegando hacia allá y es de los últimos bastiones que el mexica tiene para tratar de de controlar la situación, ¿no? Desde ahí. Bien sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? En un momento dado es capturado Cuauhtémoc con algunas de sus gentes en el lago y es llevado ante Cortés. En este momento hago un paréntesis porque va a venir ya a la parte final. Antes, sé que han gozado de la imagen del Maestro Matos, pero mejor vamos a gozar de las imágenes para que ustedes puedan ver, por eso dejo en suspenso ese momento porque va a ser un momento clave. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de Moctezuma II. Son muy pocas las que hay en realidad, allí ven ustedes cómo está el Tlatuani haciendo penitencia, autosacrificio, tiene un punzón en la mano, ¿ven ustedes? Sí se ve ahí, así. Bueno, tiene un punzón en la mano, ¿verdad? Y está haciendo autosacrificio. Atrás podemos observar cómo hay todo este panel, o panel, como se diga, de corazones, ¿verdad? En relación al Tlatuani mismo, ¿no? Otra imagen muy interesante es esta, en la cual tenemos a Moctezuma representado del lado derecho, aquí, aquí lo vemos, ¿verdad? Con el símbolo que se le atribuye, que es el símbolo de la diadema real, ¿verdad? el besote, la nariguera, en fin, y del otro lado Huichilopo, Huichilopo, el dios solar y de la guerra, ¿no? Y en medio la imagen solar, como pueden ver aquí, y ambos rindiendo homenaje, pues, al sol mismo, al cual representa, de cierta forma, a Huichilopo, pero también al Tlatuani, porque el Tlatuani, como decíamos, era representación del sol, ¿no? Entonces, ahí están ambos personajes presentes en esta famosa pieza que estudió don Alfonso Caso, por cierto. Aquí pueden ver otra vez la imagen de la diadema real, el Chihuitzoli famoso, que está aquí, el pelo, lo ven aquí, todo este, su nudo atrás, para amarrar el Guichilopo. Y otra vez vemos los símbolos del Tlatuani. No hay rostro, ¿no? Como vimos también en las anteriores, ¿no? Otra, otra imagen, ya son españolas, es decir, más bien, ya son coloniales, ya son del momento en que en Códice se representa. Entonces, empieza aquí ya a sufrir un poquito cambios la figura del gobernante. Hay un relato que nos da Bernal cuando dice precisamente cómo era, dice, era un señor de aproximadamente 40 años, ¿verdad? Con una barba rara, el pelo un poco largo, en fin, hace una descripción de la cual se basaron todo el mundo para empezar a idealizar cada vez más al Tlatuani, ¿no? Aquí, pues, vemos, conforme a lo que sabemos, pues, con el penacho a un lado, ¿verdad? También símbolo del poder. Esto aparece en el manuscrito Tobar. Luego tenemos este que ya es siglo XVII, XVIII, que está en Florencia, en donde ya, ya es una figura que guardando ciertos aspectos, digamos, prehispánicos, por llamarle así, pero ya está también occidentalizada totalmente, ¿no? Con su rodela, con su escudo, ¿verdad? Sus elementos de poder nuevamente, el Chihuitzoli, su taparrabos, etcétera. Y aquí, luego, acuérdense cómo en el siglo XIX hay representaciones, ¿no? De Cuauhtémoc cuando se le queman los pies, de Moctezuma cuando es elegido. Se dice que Moctezuma era una persona muy sencilla, que, pues, que hacía sus penitencias, sus cosas, y este, supuestamente, es el de Adrián Unzueta, es el momento en que van el Senado, el grupo, México ha decidido otorgarle el poder a él, después de la muerte del anterior tratoani, que había sido Agüizot, hermano de Moctezuma, Entonces van, él estaba riendo, sencillo, humildemente, etcétera, y le ofrecen. Él toma el poder y de inmediato, pues, como que ya se le quita todo aquella sencilla y dice, aquí en el palacio yo no quiero gente común, quiero que sean los hijos de los nobles porque son confiables. Toda la otra gente no, quiero hacer cambios aquí radicales, ¿no? Entonces, llegan a servir al palacio, acuérdense que eran como mil sirvientes, mil gentes que estaban al servicio del Señor. Aquí ven ustedes el Imperio Mexica en 1519, cuando llegan las fuerzas españolas costeando, vean nada más que lo que yo decía, cómo tenía, pues, el poder de muchas provincias costeñas del área de Oaxaca hacia el norte y en el Templo Mayor hemos encontrado muchísimas ofrendas. Muchas de estas ofrendas tienen materiales biológicos, tienen conchas, caracoles, etcétera, que a veces se dan en un determinado sector de la costa y están presentes ahí. O sea, que tanto por el dato arqueológico como por el dato escrito podemos, pues, ver el poderío que tenía en ese momento Moctezuma sobre esta región de Mesoamérica, ¿no? Vean aquí nada más, por ejemplo, las conquistas que dice Moctezuma que son de él, ¿no? Ya les comentaba yo como algún tratón y luego se adjudicaba una que otra, pero bueno, el hecho es que en realidad, como pueden observar, pues, el poder sí era tremendo, sí era muy fuerte de los mexicas sobre otros pueblos, sobre los pueblos tributarios, ¿no? Y que tenían que pagar el tributo. Quiero decir que inclusive antes de Moctezuma hubo levantamientos en contra del Tlatuani gobernando en aquel momento. Se los relato rápidamente. Cuando Agüizo asume el mando, ¿verdad? Se le aprovechan esa coyuntura y se levantan tres pueblos del norte de Guerrero, ¿no? Este, a la Huitlán y otros, ¿verdad? Se levantan diciendo que ya no van a pagar el tributo y que van decir que ya son otra vez independientes, ¿no? Uy, no lo hubieran dicho porque Agüizo, una de las primeras acciones que hace es ir a esta región de Guerrero y someter a estos pueblos, ¿no? Que se habían levantado contra el impidio, ¿no? Entonces, pues, vemos aquí, digamos, lo que era, eso, claro, es un croquis del Palacio de Moctezuma, es, diríamos, un resumen de lo que era el Palacio. Pero nada más con el resumen, vean ustedes cómo tenía cámaras para, digamos, para invitados especiales, tenía, bueno, se nos relata, ¿no? Cuando caminan por los espacios, allí se menciona algo muy interesante, cómo dentro del Palacio se tenían toda una serie de artesanos, de los mejores artesanos, los que trabajaban mejor la pluma, los que trabajaban mejor las piedras duras, los que trabajaban mejor las telas para fabricación del Tlatuan, en fin, o sea, había una serie de artesanos, lo cual ha sido confirmado en las excavaciones del Templo Mayor. En muchas ofrendas se han encontrado, imagínense, materiales enormes, una gran cantidad, en la cual vemos, por estudios que ya se han realizado, que la producción era exclusiva para el Templo Mayor, es decir, no se ha encontrado, por ejemplo, los cascabeles de cobre, ¿no? Estos cascabeles se producían en general, en otros talleres, pues, para el común, ¿no? Podían comprar, adquirirse en el mercado de Tratelolco, pero los que iban al Templo Mayor tenían una hechura especial y de esos no se han encontrado en otro lugar, nada más en el Templo Mayor, ¿no? Este, entonces, vemos, pues, que había allí lo más granado de Tenochtitlán en cuanto a producción, ciertos elementos, estaban concentrados ahí. Es más, tenía, acuérdense, el famoso zoológico, que nos hemos venido a dar cuenta muy recientemente, que ese zoológico cumplía dos funciones, una sí, la de ser lugar de solaz para el Tratelolco y se salía por ahí a ver, tenía jardines, tenía ahí plantas de poblados, árboles y tenía el zoológico propiamente dicho. Nada más que en el Templo Mayor en las ofrendas se han encontrado una cantidad de animales, hay un bestiario impresionante, miren, hay tortugas, caracoles de muchas especies, serpientes, águilas, pájaros, colibrí, etcétera, lobo, puma, jaguar, mono, tortugas, peces en una cantidad tremenda de la costa, traídos, bueno, hay dientes de tiburón, ¿verdad?, cocodrilos, o sea, nada más imagínense todo eso y todo este bestiario con su simbolismo en el mundo hispánico, el cocodrilo representaba la tierra, las aves se unían a la relación celeste, etcétera, etcétera, ¿no? entonces, pues, como ven, lo que hemos encontrado es que muchos de estos animales venían del zoológico, que habían sido alimentados por mano humana, o sea, que ya estaban, digamos, en cautiverio, ¿por qué? Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, hay hallazgos de águilas a los cuales se les rompía el ala para que no pudieran huir, pero además cuando se excavó por los arqueólogos a la altura del buche tenía exclusivamente huesos de codorniz, o sea, se le alimentaba con codornices y esto nada más puede ser por mano humana, o sea, y así, hay otros datos, ¿no? pero, entonces, como ven, tenía esa doble función, el del solás, el esparcimiento del tratuani, pero también era el gran reservorio para lo que se tenía que, emplear en el culto, en el aspecto religioso y demás, ¿no? Este, aquí está el plano que les comentaba, vean ustedes, que no beso yo, pero, aquí tenemos cómo hacia lo que es la calzada de Tacuba, que es esta, ven lo que yo les comentaba, las partes firmes y las partes, ven aquí cómo cambia la manera de representar, ¿no? Los puentes y la partecita firme, ¿verdad? Y se quitaban estos puentes y quedaban aislados en un momento dado, son, también era una ciudad estratégica, pero a la vez vulnerable, porque como hizo Cortés, si, si ponía a sus fuerzas en cada una de las grandes calzadas, pues ya iba a tener un control de no permitir el acceso a esto. Pero noten aquí este recuadro, aquí abajo, ¿verdad? En donde está pintado precisamente el llamado zoológico de Moctezuma, y lo ven allí, en esos cuadritos de ajedrez que ustedes observan, ¿verdad? Pueden ver cómo hay representaciones para dar a entender que ahí es un lugar para animales, ¿verdad? aquí vemos aves de diferente tipo, esto que parece ser una grulla, en fin, pero también animales de otro tipo, mamíferos, etcétera, que los vemos por aquí. Y también vean los bosques, esta es parte del palacio, los bosques y plantas además que había dentro de lo que era aquel palacio de Moctezuma. Se dice que Moctezuma comía muy refinadamente en estas cerámicas que las de Cholula eran muy contadas, eran muy finas, como pueden ver, policromadas, pintadas con mucha destreza, etcétera. Y aquí también ven lo que decíamos en el siglo XIX finales, pues como una cosa muy humana, el tratoani quiere también que se le eternice en Chacultepec labrando las imágenes que ya lo había hecho Axayaca, etcétera, y él también quería ser digamos labrado en la piedra ahí. Aquí ven lo del presagio que decíamos, estos presagios que es a este cometa que se ve en el cielo y Durán lo, bueno, lo representa así en el llamado Códice Durán. Y aquí es el momento que comentábamos también de que llegan a la costa en esto y ahí vemos precisamente lo que es a la Malincia, a Marina y el capitán. Y ahora vuelvo a retomar aquello que comenté al principio. Antes vean este biombo que es una maravilla con la representación de los dos bandos, tal como se relata Moctezuma en andas, etcétera, el lago atrás representado, ¿verdad? Y como son arrojados según una de las versiones que mencioné, los cuerpos ya de los gobernantes. Vean ustedes que traen el copili, el símbolo allí para representar que eran tratuanis, ¿no? También se habla de estos elementos de incineración, etcétera, ¿no? Esto en San Hipólito ven ustedes este llamado sueño de Moctezuma, ¿no? Una alegoría, en fin, que ya se hace del tratuanis. Pero para que vean que no se perdió, vean ustedes esto, en el centenario de la independencia de 1910, Don Porfirio, ven ustedes cómo nuevamente traen a mi abuelito en andas, ahí lo traen a los actores que representan al tratuanis, etcétera, abajo todo su séquito, ¿verdad? Esas damas que lo acompañan en la foto de la derecha, en fin, pero todavía había, digamos, estas representaciones en relación a este, al aspecto independentista, ¿no? creo que es así un tono más bueno, pero ahora sí, ya para terminar y no atormentarlos más, vamos a el recuento final, habíamos dicho que Cortés entonces espera el momento en Tlatelolco en que es capturado Cuauhtémoc, ¿cómo nos relatan los mismos españoles este encuentro? dice Bernal Díaz que llega Cuauhtémoc, el joven Cuauhtémoc, lo llevan a presencia de Cortés y él es el Tlatuani, él es el que habla, como dijimos, entonces, él no va, él no espera, él no llega sumiso, el señor, pues ya, no, enfrenta a Cortés y le dice, señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más, vengo ante tu presencia porque soy tu prisionero y aquí estoy, pero toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Cortés responde, pues no, no, a ver, ahora sí, le da su abrazo, ya no hay quien proteja a Cuauhtémoc de que no se le toque, le da el abrazo y estas Pascuas, pues no, aquí vemos la total incomprensión de dos culturas, es decir, cómo se le interpreta las palabras que Cuauhtémoc está diciendo en Náhuatl, se le interpretan con otro contenido, con otro sentido, lo explico, Cuauhtémoc dice esas palabras que entonces Marina, Malinche, le va a decir a Jerónimo de Aguilar, dice el Tlatoani que ya no puede más, en defensa de su ciudad, etcétera, etcétera, y que tome el cuchillo y que seguramente la Malinche sí usa el término adecuado, que lo sacrifiquen con él, porque el sacrificio tenía otro contenido, y entonces Jerónimo lo traduce del maya al español, a Cortés, y le dice, oye, que dice que tomes tu puñal, que lo mates luego, pues no, ¿qué era lo que quería decir Cuauhtémoc? Lo sabemos por toda una cantidad de información que hay, Cuauhtémoc lo que quiere decir es, sacrificame, o sea, ¿por qué? Porque el destino del guerrero aprisionado, hecho prisionero en combate, y Cuauhtémoc lo era, su destino debe ser ser sacrificado a sus dioses para que el sol continúe con su andar y para ir a acompañar a Huichilopo. Entonces, Cuauhtémoc, gran capital del ejército mexica, acepta que ha sido capturado, pero que se le sacrifique para que complete su ciclo, para que pueda ir a acompañar al sol. Cortés, pues obviamente él no entiende esto, dice, no, este muchacho me pide que lo mate, pues no, lo tengo prisionero y se acabó, y hasta ahí, pero no hay una comprensión entre las dos culturas que en ese momento se están enfrentando, ¿no? Entonces, pues, resultado final, ya lo sabemos, cómo se va a, digamos, a someter, pues, al mexica, ¿verdad? y cómo finalmente, pues, va a comenzar la segunda, digamos, parte de la conquista. Aquí terminaba prácticamente la conquista militar del mexica, iba a continuar con otros grupos, pero iba a iniciar la conquista espiritual, como la llamaron Ricardo, ¿no? La conquista espiritual de la cual la iglesia iba a ser parte fundamental, ¿no? También con muchas incomprensiones de muchos aspectos, ¿no? Pero entonces, allí está, pues, ya lo que era aquel momento. Entonces, pues, aquí dejo la charla, me pasé cinco minutos, mi querido Manuel, pero fue el momento que me presentaste, este, el, pero, una hora exacta y estoy a su disposición por si alguien quiere preguntar. Si no sé respuestas, se las paso a Manuel. Este, a ver. 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 pues, pues, mis felicitaciones por esta narración tan clara de lo que fue el, pues, el recorrido de Hernán Cortés para llevar a tomar Tenocitlán. Quería hacerte un añadido, bueno, hacer un añadido con respecto a lo que es el llamado penacho de tu abuelito que está ligado a Coyoacán, no porque aquí lo tengamos, claro, pero que sí el primer o la primera información académica, por así decirlo, hecho, hecha, si no me equivoco, en 1887, 88, lo hizo una vecina distinguidísima de Coyoacán que era Celia Notal y que vivió en esa casa espléndida que se atribuye a Diego Alvarado, a Pedro de Alvarado y que es ahora la sede de la Fonoteca Nacional. Tú conoces mejor que yo el libro este publicado en el que por primera vez se da a conocer en unas magníficas cromolitografías impresas en Alemania este magnífico penacho que, pues, por gente que no conocía el alemán porque está escrito en alemán el libro, creyó que Celia se refería a penacho de Moctezuma cuando habla de ese penacho del tiempo de Moctezuma. entonces lo atribuyeron a Moctezuma que no es seguro que haya sido de él y ese libro pues eso tengo la suerte de tener un ejemplar que tú también debes tener y que pues si está interesado la próxima vez traeré el ejemplar para que sea alguien quiero verlo la primera representación magníficamente hecha de ese y de otros penachos que estudia Celia Notal la gran arqueóloga que vivió en Coyoacán. Muchas gracias. Bueno, cronista de Coyoacán el maestro entonces obviamente jala agua para su no, pero tienes razón. Otra vez volvemos a a la a dos informaciones que habría que pensar así como fui marcando varias en las que había controversia y opinan esto y esto también en lo del famoso penacho de Moctezuma si era de Moctezuma es decir y aquí tenemos que entender dos cosas muy diferentes una cosa es que obviamente él al enviarlo como obsequio junto con otras piezas obviamente está en su palacio es parte de las obras que están en el palacio y ahora que que fuera el penacho de Moctezuma no se entendía que él se lo colocaba quizá no quizá no pero sí era parte del acervo que había en el palacio y que manda ahora bien los austriacos siempre se han negado a aceptar que que sea digamos el 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 penacho que que Cortés envía a a a Carlos V y después Carlos V lo envía quizá al Tirol pero el hecho es que pues siempre como decíamos hay estas dudas de un lado del otro que si era así o era esa pero de que pertenecía por decir así a las arcas del palacio de Moctezuma esto sí porque iba acompañado de otras piezas en fin que se relatan allí en la carta que que se hace relación de esto no entonces pero en efecto sí tienes mucha razón en lo de Celia Nuttal Celia Nuttal gran investigadora que va a hacer estudios realmente interesantes y entre otras cosas va a apoyar mucho a don Manuel Gamio por cierto en sus trabajos en sus estudios y demás pero en fin entonces gracias por tu intervención querido amigo y este aquí esta dama pugna por preguntar desde hace rato a ver hombre claro bueno primero muchísimas gracias por su extraordinaria exposición y segundo disculpe la pregunta que le voy a hacer se menciona Moctezuma 2 eso me da la idea si había Moctezuma 1 claro si había un 2 había un 1 y hay un tercero o sea que Moctezuma significaba el ser el de la palabra como decía usted no 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 el nombre no 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 el gobernante era el que fuera era el Tlatuani no esta es otra cosa es como decir señor presidente ya sea Salina ya sea don fulanito o Peña Nieto el señor presidente Tlatuani era eso era el nombre que se le daba al gobernante y Moctezuma si hubo un Moctezuma primero claro que era de Huicamina y este que gobernó a partir de 1440 hasta 1469 en Tenochtitlán claro generalmente no se menciona Moctezuma 1 sino el suceso que se llevó a cabo con Moctezuma 2 de la conquista y otra pregunta si me podría usted hacer el favor de recordarme el lugar en donde fueron quemadas las naves de Moctezuma ay Dios las de Moctezuma nunca fueron quemadas pero sé que es una laguna que está en la parte de Veracruz y que enfrente queda un como cerrito con un panteón que fue el panteón que vieron los españoles y que era un panteón muy especial porque eran como casitas y tenían además un 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 conducto para como respiración del si este es que Aguislán que es un sitio de frente estaba la laguna donde quemó las naves pero no recuerdo el nombre bueno yo dije que yo pensaba que Cortés no era tonto no quemó las naves las 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 pero quería recordar el nombre del lugar quería recordar el nombre del lugar bueno que Aguislán es el del sitio oeste con las tumbitas en forma de templecitos que ahí se han hecho excavaciones arqueológicas y se ha visto que son tumbas en efecto que son tumbas y que tienen contenidos bastante interesantes por cierto se continuaron las excavaciones ahí no hace mucho por la Universidad Veracruz muchas gracias maestro primero felicitado porque el breve la resultación es una sugerencia todos conocemos lo que fue la casa de cortez en Veracruz porque no los arqueólogos hacen ya sabemos que el actual gobernador de Veracruz está un poquito hecho a un lado pero porque no hacen ustedes una sugerencia que esa casa bajo desde luego la supervisión de gente especializada como son ustedes se pueda pues le podemos decir reparar no modificar es vergonzoso que llegue uno y los niños le da para una propina le digan mira aquí vivía cortez aquí se hacía tu tía que debe excepto hacer a un lado y sin tomar en cuenta la polémica de si cortez fue conquistador yo pienso así y no colonizador restaurarse un pedazo de la historia de México y que esa casa sea sin modificar desde luego su arquitectura original restituida y reparada digo es vergonzoso llegar y ver lo que era la casa de cortez es nada más una sugerencia si es que ustedes la aceptan y la pueden hacer gracias se tomará en cuenta su posición yo comentaba por cierto que la llamada casa de cortez en bueno hay una aquí en Coyoacán que mi amigo dobernar coincidirá en que no era de cortez es una casa muy posterior y que la de Cuernavaca el llamado palacio de cortez en Cuernavaca es una réplica es una copia en mucho de el palacio de los colones en Santo Domingo ¿no? este o sea que tienen ahí pero muy bien ¿sí? ¿alguien más? ya tengo frío a ver a ver hay una dama ay mi amiga a ver creo que es acá adelante y luego tú dos damas en pugna este nada más te quiero hacer una pregunta venga dentro de los pesagios de Moctezuma aparece el cometa que nos enseñaste aquí obra de Durán me decían y tú me corregirás que puede ser por el calendario azteca o los calendarios que pintó Durán o tú sabrás mejor podía ser el cometa Halley sí tengo entendido que los astrónomos actuales que pueden medir muy bien los ciclos de los cometas se menciona que creo que también fue el que se le apareció a Maderito el día que entra también hay un creo que hay un un cometa que está y un temblor y que se cuantas cosas pero al parecer sí no sé si alguien tenga alguna otra información porque tampoco soy muy ducho en eso bueno gracias Eduardo y te felicito una vez más porque nos diste una pasadita otra vez de una historia que deberíamos conocer muchas gracias gracias a ti atrás ahora sí otra dama felicidades también de mi parte maestro por la secuencia tan pues tan atinada porque estuvo rápida pero muy bien este bueno para captarla yo lo único que siempre he tenido duda por ejemplo el palacio y el templo mayor como estaban situados en el mismo lugar cerquita bueno primero el templo mayor desde el principio ocupa un lugar determinado como se relata primero muy pobre en fin estaban sometidos a Azcapotzalco los mexicas al llegar eran tributarios de Azcapotzalco de Tesozomo y entonces hacen una pequeña ermita pero es el lugar sagrado y el lugar sagrado debe seguir siendo ocupado por el templo porque es el centro del universo entonces ahí mismo se instaura otro templo otro más otro más va creciendo cada vez hasta que llega a tener alrededor de 82 metros por lado verdad que es el que ya los españoles ven no entonces ese siempre aparentemente va a guardar ese mismo lugar porque es el lugar de la sacralidad máxima de ahí parten los cuatro rumbos del universo de ahí se parten los niveles celestes y los niveles del inframundo es el centro de centros entonces tiene que tener siempre esa posición por eso se le va haciendo digamos que uno sobre otro en cierto sentido el la el palacio del Tlatoani estaba fuera de lo que era la gran plaza ceremonial diciéndolo claro muy rápidamente lo que es ahorita fuera del soco ahorita te explico este el la gran plaza principal de Tenochtitlan tenía alrededor de unos 450 metros por lado verdad esta plaza como digo diciéndolo muy muy general así era el lugar de habitación de los dioses ahí estaban los principales templos el simbolismo toda una serie de cosas y fuera venían algunos de los palacios de los nobles y ya después también toda la ciudad de Tenochtitlan entonces con esto lo que quiero decirte es que el palacio de Axayacal y el de Moctezuma quedaban fuera de esta gran plaza ¿no? el de Axayacal enfrente en lo que es más o menos la esquina de 5 de mayo y y y lo que era no, no hombre Filomero Mata queda hasta quién sabe dónde bueno en 5 de mayo o sea este a un costado de la actual catedral digamos ¿no? pero era fuera del espacio sagrado mexica y la de Moctezuma quedaba debajo de lo que es palacio nacional que también fue palacio de los virreyes y también fue digamos habitación de de los de los primeros gobernantes de los primeros virreyes entonces también estaba afuera no adentro del perímetro de la antigua plaza ceremonial sino afuera pues muchas gracias y yo también soy Moctezuma maestra pero de qué linaje porque aquí hay sus hay sus diferencias hay sus diferencias gracias maestro hablando del linaje y de la línea dinástica de Moctezuma desde luego sabemos que había tenía muchas esposas pero no todas eran las oficiales en todo caso ¿cuál es esta cuál es cuál es la esposa oficial si había una o dos y cuáles eran los descendientes oficiales se sabe Isabel Moctezuma yo lo sé maestro yo lo sé se sabe de Isabel Moctezuma o de Pedro Moctezuma los más los más famosos pero ahí ¿cuál es la línea dinástica en tiempo de Moctezuma no después? bueno también después bueno se nos dan varios nombres de los hijos etcétera que fueron varios este del emperador el asunto es que la línea que se conoce más diría yo es la que viene de Tecuishpo de la hija que va a ser doña Leonor doña Leonor como saben es cargada ya por parte de Cortés con español con gente y los descendientes de ella ella no ella se fue a España y que ella no ella nunca fue a España ella sus hijos se van a España allá se les reconoce como parte de la nobleza y inclusive se les expide título español más aún hay un gobernante un virrey que llega en 1701 por ahí que es don José de Sarmiento Valladares don José de Sarmiento Valladares era conde de Tula y de Iluca no tiene algunos no conde de Moctezuma y Tula visconde de Ilucan o sea son títulos españoles con digamos con la con con los trajes que implican lo que es precisamente Tula y Ilucan y demás entonces estos están allá en España y perduran inclusive hay uno pues yo creo que estaba medio Lucas este creo que esos son los de Tulínia no este que hasta no hace mucho hace por el mediados del siglo XX todavía firmaba disque acuerdos de no agresión con un loco español que este que decía ser en fin y firmaban sus sus acuerdos de no agresión imagino que en alguna algún buen bar se reunían dos y firmaban sus acuerdos pero acá se quedaron muy escondidos de donde viene la línea directa del emperador no hombre no no miren mi mamá decía que éramos descendentes del emperador yo no tengo la menor idea si somos o no somos lo que sí puedo decir es que Moctezuma son muy muy pocos el que lleven ahora apellido como tal entonces este todos aspiran y dicen que ellos son los meros meros este se acuerdan de aquel Esteban Moctezuma que fue ministro de gobernación y que sonaba para la presidencia entonces como sonaba para la presidencia me preguntaban a mí oye y tú eres algo de Esteban Moctezuma digo si gana sí en fin no mucho ser o no ser pero este el hecho es que sí son pocos no hay muchos Moctezuma pero como yo como digo pues Moctezuma tercero pues ya ¿no? Bueno pero no lo que puede ser digamos las tradiciones aztecas ¿con quién se casó Moctezuma? ¿hay algún registro de esto? en Chismes de Alcoba a mí no me gusta meterme porque sí como no sí hay los nombres y todo no sé si se acuerdan del nombre pero también tenía sus concubinas pues sus chicas como todos los tratuanis y otros personajes de la corte ¿no? Allá una dama pugna una pregunta muy rápida ¿cuál fue el nombre original de la Malinche? ¿Malinsin? porque Malinsin no significa en Nahuatl señora Malinsin no es tengo entendido que es hierba yo no soy nahuatlato pero creo que aquí sí nos pueden ayudar pero tengo entendido el nombre marina ya se claro se lo dan ya los españoles y demás ¿no? pero el de Malinsin que supuestamente era el nombre original era el nombre en Nahuatl ¿verdad? y se supone que será el nombre de ella ¿no? Gracias perdón ¿cuándo y cómo murió Guautemoc? murió en 1525 como ven pues a 4 o 5 años después del triunfo peninsular ¿verdad? y esto ocurre en el viaje a las Ibueras de Cortés y al regreso entonces ahí o nuevamente volvemos a varias posiciones se menciona que se estaba tramando un levantamiento un alzamiento en contra de Cortés etcétera etcétera lo que sí había era cierto temor por las autoridades españolas y se llevan a Guautemoc precisamente para no dejarlo en el mero centro ¿verdad? con digamos con lo que podría se implicar con el capitán hasta por allá por las Ibueras y aquí la presencia de de Guautemoc entonces se lo llevan en este viaje y ahí viene escrito cómo cómo se da todo esto de que dan aviso de que está haciendo esta conspiración llega a oídos de Cortés Cortés inmediatamente actúa se hace un juicio sumario haciendo ver cómo estaba este asunto y finalmente se manda ejecutar a Guautemoc y a otro señor entonces se les ahorca y es el final de Guautemoc ahora bien este allí nuevamente viene un un problema que por ejemplo el el escrito de historia verdadera de la conquista de la nueva España señala de que fue un actón pues diríamos muy autoritario de Cortés que no que se que se estimaba mucho a a al Tartuani al a Guautemoc que realmente o sea pone un poco en duda diríamos que que se hubiera hecho y ejecutado esta acción tan rápidamente es verdad lo de que iba a haber un levantamiento puede ser o puede haber sido un hecho para ya por allá deshacerse de la figura de lo que podría seguir representando el extratuani no pero el hecho es que si es ahorcado es ejecutado en aquellas ganas tierras a partir de ahí se pierde ya el trazo todo el posterior relato de que escateó pan y demás pues ya se sabe que eso no es cierto vamos a concluir ya tu conferencia yo creo que hay muchas preguntas que nos llevarían todo el día pero te agradecemos enormemente y te esperamos la próxima semana muchas gracias 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 gracias